¿Qué es la evolución diaria de la cría del gelguero mayor mutado? Bueno, como dije en ese vídeo, voy a hacer una serie de mini documentales donde en cada uno de ellos vamos a hablar de una diferente mutación del gelguero, que en este caso, como veis en el título, pues vamos a tratar la mutación Agatha portador de Lutino, que como veis en este box, pues tenemos ahí ese ejemplar de Agatha portador de Lutino, en el cual, pues en el pecho se le ve el amarillo, que, bueno, es el que delata, que es portador de Lutino, y aquí como veis, pues tenemos a otro macho Agatha portador de Lutino, que es padre del que acabamos de ver. Como veis, es un pájaro espectacular, con una buena máscara, una buena cruz, bien marcada, negra, un pileo recto y un fantástico ejemplar, del cual, pues, he logrado obtener bastante descendencia de él. Es del año 2017 y es uno de mis mejores reproductores y lo tengo acoplado con una hembra Lutina y a este también, que aquí veis a la hembra Lutina, y en este caso, obtendremos tanto machos como hembras en la mutación Lutino. Y todos los machos que salgan en Agatha, pues serán portadores de Lutino, como la madre. Bien, pues vamos a tratar ahora de un sujeto muy apreciado por nosotros, los criadores, que es el Agatha portador de Lutino, como estáis viendo, que nace del acoplamiento entre un macho Agatha y una hembra Lutino, y viceversa. En ambos casos, los machos serán Agatha, por la alalicidad que hay entre el gen de la reducción simple del Agatha y el de la superreducción Lutino, y la dominancia del primer gen sobre el segundo. Bueno, esto origina un fenotipo Agatha, pero aún más diluido y claro, por la dominancia incompleta del Agatha sobre el Lutino, que, bueno, consigue, sin embargo, dar señales sobre el fenotipo, aclarándolo un tanto, sobre todo en términos de feomelanina. El negro permanece poco, más o menos, sin modificar, similar al Agatha, pero el pecho, como veis, se hace de un blanco más puro, con evidencia del amarillo del plumón pectoral, como hemos dicho, y lo mismo ocurre en flancos, mejillas y vientre. Se muestran, que se muestran blanquísimos, vamos, como podéis ver. Todos los contrastes son bruscos, es un jilguero muy bonito, es un jilguero blanco, con marcaduras rojas y amarillas, y verdaderamente espectacular, sobre todo si cuenta, además, como veis, con una amplia máscara roja, y una capucha negra suficientemente completa. Y, bueno, pues, sin embargo, a menudo la emotividad se enfrenta a la técnica y los principios de selección. El Agatha portador de Lutino es solo un trámite para posteriores actuaciones selectivas. De hecho, su dilución es exagerada y penalizable en un enjuiciamiento, que es una situación, bueno, pues, penosa tanto para nosotros los criadores como para los jueces, para nosotros porque no podemos exponer a estos sujetos, y para los jueces por tener que penalizarlo en caso de enjuiciamiento. Hasta ahora, por el contrario, ha sido justo al contrario, y evidentes Agatha portadores de Lutino, que se han adjudicado títulos en exposiciones, incluso en premios prestigiosos, pues, son evidentes portadores de Lutino, estos Agatha enjuiciados. Bueno, pues, estos machos son, sin embargo, muy útiles en el criadero, y además de ser muy bonitos y muy bellos, se utilizan por lo general en la dirección del Lutino, para trabajarlo con el Lutino. De hecho, de ellos nacen hembras Agatha verdaderamente pésimas, muy oscuras, marcadas, oxidadas, parecidas a una hembra ancestral, una hembra clásica, y a veces hay que observar el pico y patas para diferenciar el fenotipo. Es como si este resultado quisiera subrayar la falsa naturaleza del sujeto en cuestión, que, bueno, en realidad es a todos los efectos un heterocigoto para la gata. Son unos pájaros, para mí, son los más bonitos. Este macho, como he dicho antes, me ha dado muchísima alegría. Y, nada, vamos a empezar a trabajarlo un poquito. Esta hembra le hemos quitado el nido, que en su segunda postura nos ha dado seis huevos, tres de los cuales están fecundados. Y este otro, pues, aquí lo tenemos con su hembra Lutina, y también tiene el nido hecho. Así es que, pues, nada, veremos a ver cómo va evolucionando la cría. Esta hembra Lutina es un auténtico dibujo, es un espectáculo, la verdad, es un pájaro muy bonito. Y vamos a trabajarlo este año para ver qué tal resulta la cría con ello. Y, bueno, ya tengo, me imagino que para cuando veáis este vídeo, pues, ya estará completo todo el documental de la evolución de la cría del jilguero mayor mutado, que lo he hecho en una serie de episodios donde los podréis buscar aquí en mi canal, pinchando en vídeos, y en cada vídeo pone la fecha y la evolución de la cría de estos fantásticos pajaritos que son, para mí, lo más bonito que puede haber. Así que, pues, nada, compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, y volveremos en un segundo mini documental donde, pues, explicaré otra mutación que, bueno, pues, intentaremos que sean las mutaciones que yo tengo aquí. Los primeros documentales los voy a realizar con las mutaciones que tengo en mi criadero. Y, bueno, pues, más adelante ya iremos a criaderos de otros compañeros que tengan otras mutaciones como los opales, faeos, etcétera. Y ahí ya, pues, explicaremos también, bueno, pues, el funcionamiento de esa mutación y la descendencia que podríamos tener de la misma. Pues nada, compañeras y compañeros, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y, sobre todo, servido. Y os dejo hasta el próximo mini documental. Adiós. Adiós.